Sobre este Audi Q5 del año 2016 vamos a instalar un sistema de cámaras frontal y trasera integradas en la pantalla original del coche para poder tener mejor maniobrabilidad a la hora de aparcar y desaparcar el vehículo. En este caso la cámara frontal queda ubicada debajo del logo de Audi y la cámara trasera sustituye el pulsador original de apertura del maletero por uno nuevo con la cámara integrada. El sistema de cámara de marcha atrás integrada se activa automáticamente cuando introducimos la marcha atrás. Nos brinda una imagen plan angular con líneas de guiado dinámicas. Estas se mueven indicando hacia dónde va a ir la trayectoria del vehículo. Si el vehículo incorpora sensores de parking, estos aparecen en el gráfico superpuestos a la imagen. Una vez que ponemos la marcha alante, automáticamente conmuta la cámara frontal. Esta desaparecerá cuando el vehículo alcanza los 15 kilómetros por hora, al igual que el sistema de parking original. Este es el resultado del kit de cámara delantera y trasera enterrado sobre este Audi Q5. Si quieres tener el mismo equipamiento en tu vehículo, consúltanos.